Muchas gracias a Espiga y al Consejo de Hortigueira por la organización de las jornadas y estoy especialmente contento porque es la primera vez que puedo venir con mi mujer a unas jornadas y conciliar mi vida laboral con la profesional un fin de semana, así que estoy de verdad muy agradecido. Las ponencias anteriores estuvieron muy interesantes y estoy seguro de que, gracias a esta iniciativa, todos vamos a aprender mucho. Bueno, yo vengo aquí a contaros tres experiencias que hemos desarrollado en el Ayuntamiento de Abegondo. El Ayuntamiento de Abegondo es un ayuntamiento rural de la misma población que el de Hortigueira, pero no tiene un núcleo urbano como tiene Hortigueira. Es rural disperso, típicamente gallego. Vale, entonces, las tres experiencias que os voy a contar son tres proyectos que estuvieron financiados por el programa Medio Ambiental Life de la Unión Europea y fueron proyectos sucesivos. En los proyectos se hicieron otras cosas, además de los que os voy a contar, pero voy a centrar en los que entendía que para el tema que ibais a tratar podía ser más interesante. Entonces, os voy a hablar de sanamiento de aguas residuales, especialmente para núcleos rurales, abastecimiento domiciliario y microabastecimiento. Bien, en el primer caso, ahí tenéis una fotografía aérea de, bueno, pues de un núcleo rural de Abegondo. Nosotros estuvimos estudiando los sistemas de sanamiento autónomo que tenían instaladas las casas tradicionales, las casas de toda la vida que hay en el rural, ¿no?, para ver si tenían sistemas de sanamiento funcionales, es decir, que no causarían medio, o sea, daño al medio receptor, ¿no? Y lo que nos encontramos fue que no existen prácticamente sistemas de sanamiento funcionales instalados y que casi todos o bien tienen pozos negros o mal llamadas fosas sépticas, que lo que hacen son fosas drenantes o pozos drenantes. Otras tienen fosas de purines, que, porque antiguamente eran unas explotaciones de vacas, entonces utilizaban el estiércol, lógicamente, y también las aguas residuales humanas, las aguas fecales humanas, pues se iban a parar a la misma fosa, maduraban y después las reutilizaban, como nos enseñaban en la ponencia anterior, pues para la producción agraria, ¿no? El problema de todo esto se ve agravado porque en estos núcleos rurales, en Galicia, pues muchos autoabastecen de agua. Entonces, esa falta de un sanamiento adecuado provoca afecciones en las aguas subterráneas de los pozos, pues que están situados a menos de 30 metros de esos sistemas de saneamiento mal construidos, con lo cual se están contaminando el agua de la que se abastecen, ¿no? Y, bueno, también, como veis, ahí a la derecha, pues hay manantieles en donde están las zonas agrarias y si esos purines se aplican, ya aunque se apliquen bien, si se aplican cerca de las captaciones de esos manantieles, pues obviamente lo que es bueno para las plantas no lo es para los humanos, ¿no? En fin, entonces, es un problema que hay que resolver. La legislación, pues da dos opciones para el caso del núcleo rural. Uno sería, pues, acometer soluciones de saneamiento autónomo. Por ejemplo, en las normas de habitabilidad, pues habla de decantación más zanjas filtrantes. En caso de que estuvieran en zonas de dominio público hidráulico, tendrían que ponerse sistemas estancos, es decir, que no fuera el agua residual al medio. Y en el caso de que existiera red de abastecimiento, pues conectarse a la red de abastecimiento. Bueno, nosotros desde el Consejo, pues lo que promovimos fue el desarrollo de un plan director del sanamiento de aguas residuales, creando para núcleos de más de 50 habitantes sistemas de sanamiento basados en tecnologías blandas de depuración. Y para aquellos otros núcleos en los que no hubiera una masa crítica suficiente, pues crear una guía para explicarle a la gente cómo tiene que hacer un sistema de depuración autónomo eficaz. Os voy a contar dos proyectos demostrativos. Bueno, uno, tampoco me voy a meter en profundidad, porque la ponencia que viene después también va a hablar de este tipo de soluciones. Entonces, voy a contarlo un poco por encima. Os voy a contar una de las edades que hicimos, que es el sistema de sanamiento por proximidad de los núcleos de Cullergondo y Suanzo. El de Suanzo a la izquierda tiene 82 habitantes equivalentes y el de la derecha a Cullergondo tiene 104 habitantes equivalentes. En total, fue necesario hacer una red de colectores de 3,78 kilómetros. Eso fue un error que cometimos, en mi opinión, una vez hecho. Donde está el puntito es donde está el edad. Entonces, en mi opinión no tiene sentido, si estamos hablando de sistemas de sanamiento por proximidad, poner edades tan separadas del núcleo. Lo que hay que intentar es acercarlas al núcleo para evitar tener que tirar red de colectores, que jamás se va a abusar. ¿Por qué? Porque ya el propio plan Seraldo de Renación Municipal lo impide. Entonces, eso choca un poquito con la política de aguas de Galicia, que tiende a permitir este tipo de instalaciones cerca de cursos de agua. Entonces, es posible que cerca del núcleo no encontremos ningún lugar donde pueda hacer el vertido final. Pero, bueno, siempre queda la opción de infiltraciones. Es decir, es una cuestión que yo creo que hay que trabajar, porque lo que no podemos hacer es encarecer las obras con colectores que nunca van a dar servicio a ninguna vivienda. Vale. Aquí tenéis la edad, el planito, y arriba una foto del Google de cómo está funcionando. Se hizo en 2012. Tiene una fosa séptica, dos humedales de flujo superficial y un terciario con una balsa de macrofitas flotantes. Bueno, en esta aglomeración no existía industria ni restaurante, eran aguas domésticas. Y nada, las infraestructuras se dimensionaron para que el agua se trate durante 13 días, uno en la fosa séptica para que decante, después iría 10 a estas dos balsas de macrofitas, 10 días permanecería el agua ahí, en el que, bueno, pues el biofilm y las plantas depurarían. Y ya, por último, pasa esta balsa de macrofitas flotantes, que en esencia no sería necesaria, pero, bueno, queríamos probar también si un afino podía aportar algo más. Aquí tenéis analíticas, la última analítica que hicimos, que es abril de 2022, 10 años después de la ejecución de esta edad. De esta edad y, como veis, los límites que nos impuso Aguas de Galicia de Vertido y los resultados que estamos obteniendo, pues son fantásticos. Es una instalación que no tiene mantenimiento, más allá de vaciar los lodos que recoge la fosa séptica, lo que decantan una vez cada dos años, y cortar las macrofitas de esta balsa, no, estas no hay que cortarlas, la del anterior, estas las cortamos al ras una vez al año. Y es todo el mantenimiento que hay que hacer. Entonces, pensamos que es una solución adecuada para este tipo de núcleos. Bien, para el caso de viviendas aisladas o en las que no haya masa crítica para crear este tipo de soluciones colectivas, lo que creemos es que hay que fomentar un saneamiento autónomo adecuado. Entonces, hicimos una DIA que después se publicó también con el proyecto de mandeo, lo publicó la Diputación de la Coruña, para explicar a la gente de una forma sencilla qué es lo que tiene que hacer para poder desarrollar una infraestructura de este tipo y que sea eficaz. Básicamente, lo que hace falta, en primer lugar, es tener una finca que permita una serie de distancias a linderos, o a cursos de agua o a pozos adecuada, y después tener un suelo permeable que tenga durante todo el año no menos de dos metros de zona vadosa, o no, vamos, que no esté permanentemente con agua. Porque, si no, la depuración que realmente la hace el suelo, no la hace la fosa, que simplemente decanta, no sería eficaz. Entonces, explicamos cómo hay que hacer un ensayo de infiltración para saber si esa premisa la cumple el suelo de la finca donde queremos hacerlo. Bueno, después explicamos cómo hacer una fosa séptica funcional, bien en obra o bien cómo dimensionarla para comprarla ya hecha, y cómo hacer bien una zanja de infiltración. Para el caso de parcelas en las que no se den esas condicionantes de distancias a linderos o que no tengan suelo adecuado, pues existirían otras alternativas, como sería el propio lagunaje de pequeña dimensión para recoger el agua que saldría decantada de la fosa séptica. Vale. Otra cosa que creo que es importante que hagan los sentimientos antes de tomar las decisiones acerca de si desarrollar o no una solución de sanamiento colectivo o fomentar el sanamiento autónomo, pues es hacer un estudio de coste de lo que va a costar esa obra por vivienda y hacer números. Aquí tenéis la solución que veíamos antes de Cuyargondo y Suanzo, pues tiene un coste financiero por vivienda de unos 437 euros al año y el coste del saneamiento básico lo tenemos presupuestado en 478, es más o menos el mismo. La diferencia es que aquí todo el dinero en el saneamiento básico obviamente lo pone el titular y en el otro pues habría dinero público. Yo ya en base a ese plan que os explicaba antes, el plan director, tenemos alguna actuación en la que hay muchísima dispersión en los núcleos y nos hemos encontrado con algún caso de que la inversión por vivienda, aquí estamos hablando de 6.000 euros, de que nos ha llegado a 38.000 euros. Entonces, es muy importante conocer este problema para que después la corporación municipal pueda tener una decisión adecuada, reunir a los vecinos, como hablábamos en las reuniones de antes, hacer proyectos participativos, explicarle los pros y contras de ambas soluciones y explicarle que, claro, que no es sostenible, sobre todo cuando en Galicia hay este tipo de asentamientos en la población con viviendas unifamiliares y fincas grandes, pues el saneamiento autónomo muchas veces no es complicado de hacer. Yo creo que lo que tendría que hacer Aguas de Galicia, creo que ya está un poco para la labor, es de la misma forma que sacan subvenciones para cambiar calderas y mejora eficiencia energética, pues también es dar subvenciones a las viviendas para que puedan instalar soluciones de sanamiento autónomo eficaces y que no se contaminen las aguas subterráneas y superficiales. Bueno, eso es todo lo que voy a contar del sanamiento. Ahora os voy a contar un proyecto que se llama Rural Supplies, que habla del abastecimiento domiciliario en el rural disperso. Bueno, este proyecto, eso es abegondo, la parte blanca con líneas rojas es donde llega el abastecimiento municipal y la zona gris está situada a una cota superior al depósito de cabecera y al embalse que veis ahí, que es el que abastece al municipio, a la mayor parte de la población. El resto, pues no tiene solución de abastecimiento distinta a la de las soluciones autónomas, bien manantiales y pozos. Entonces, pues decidimos hacer un estudio para conocer en qué situación se encontraban este tipo de abastecimientos, porque en Galicia, a pesar de que en aguas de Galicia habla de sistemas de explotaciones, tiene toda Galicia dividida en sistemas de explotaciones. Y el sistema de explotación, que no lo consideran como tal más importante de Galicia, es el sistema de explotación de abastecimiento autónomo, porque la mayor parte de la población, en número, tiene el mayor porcentaje de población que se abastece de este modo. Y realmente no se han indicado ni recursos técnicos ni prácticamente nada más allá de alguna ayuda de diputaciones o ahora ya empiezan a tener algo más en aguas. Entonces, bueno, nadie se había tomado muy en serio esto, era la forma de abastecimiento rural y nadie se había preocupado demasiado. Entonces, les propusimos a aguas de Galicia y a Sanidad hacer un proyecto tomando esta área piloto de AVEGONDO para ver si éramos capaces de desarrollar una metodología para intentar mejorar su situación. Entonces, aquí os desgrano las fases de la metodología que desarrollamos en el proyecto y que resultó en el caso de AVEGONDO exitosa. Lo primero consiste en buscar en la metodotación, es decir, qué zona del municipio necesito poner en valor el abastecimiento autónomo. ¿Por qué? Porque en la zona que ya tenga resuelta con el abastecimiento municipal ya no es posible recuperar el abastecimiento autónomo, que quizás fuera mejor en algún caso, pero ya no es posible. ¿Por qué? Porque los organismos de cuenca no dan concesión de aguas a lugares en los que hay abastecimiento municipal. Una de las cosas que piden cuando tramitas la concesión es que el ayuntamiento te diga que no haya abastecimiento municipal. Entonces, ya obviamos trabajar ahí porque no tendría sentido. Vale. Entonces, nuestra área de estudio tenía, pues, 30 kilómetros cuadrados, el 36% del municipio, y en total eran unas 389 viviendas. Lo primero que hicimos después de delimitar la zona fue convocar a todas las gentes que vivían allí y explicarles lo que queríamos hacer y decirles que si no nos ayudaban pues no íbamos a poder tener éxito en el proyecto porque los gestores y los titulares de esos abastecimientos son ellos. Entonces, queríamos aprender con ellos e intentar, pues, con las aportaciones de todos, intentar mejorar un poco la situación del agua, especialmente en calidad. Bien. Entonces, a esa primera reunión no fue todo el mundo. Después hubo casi que ir puerta por puerta porque, bueno, ahí nos dimos con la realidad y es que la gente, con razón, no se fía mucho de las Administraciones y no entendían qué pintábamos mirando sus traídas. Tenían miedo de que quisiéramos fiscalizarles o fastidiarles el manantial y dárselo una granja. Bueno, en fin, o sea, la desconfianza era total. Pero, bueno, poco a poco nos fuimos ganando la confianza y conseguimos inventariar e inspeccionar, desde el punto de vista técnico y sanitario, casi todos los sistemas que había allí. Bueno, los resultados fueron bastante malos. En el 87% de las traídas había contaminación microbiológica, bueno, que eso es fácilmente subsanable con un clorador o un sistema de tratamiento, pero después había también contaminación química que ellos desconocían. Había lugares en los que había niveles de nitratos elevados porque tenemos una carga ganadera elevada ahí también y la gente llevaba las analíticas a farmacias. Nos pasó en un caso que una de las traídas que en mejor situación estaban, que los reunimos, que el agua no valía para beber porque tenía 100 miligramos litros de nitratos, el límite es 50. Entonces, no se lo creían, ellos llevaban el agua a analizar a la farmacia y nunca le habían dicho nada. En las farmacias muchas veces lo que miren es temas microbiológicos, no miran todos los parámetros. Entonces, directamente no nos creyeron, cogieron una muestra de agua, la llevaron a un laboratorio acreditado y al final les dijeron que efectivamente el agua estaba mala y a partir de ahí empezaron a entender que realmente había un problema. Bueno, en fin, el caso es que si se extrapolaran estos resultados que obtuvimos aquí, pues habría mucha gente en Galicia que probablemente no tenga agua, que esté consumiendo agua que no es potable, o sea, que es un tema para tomarse en serio. Bien, después lo que hicimos para las 23 traídas que estudiamos, hicimos un plan de sostenibilidad como un anteproyecto de las obras de mejora que habría que acometer para poder dar seguridad al agua en cantidad y en calidad. Y le expusimos los resultados a los vecinos. Llevamos aquí, ahí se ve el alcalde, para darles confianza de que realmente había un apoyo institucional y no era el técnico el que les aseguraba que todo se iba a llevar a cabo. Y al final conseguimos arreglar estas tres zonas que veis ahí, que son tres traídas, que aquí veis, que sería una agregación de traídas, que después os explico en más detalle, que hicimos en Amalata, otra en Bordel y una pequeña de menos de 50 habitantes en Bordelli. En la de Bordel, que no os voy a hablar después, os hablo así, os apunto por encima, que ahí es un núcleo rural tradicional de los más antiguos que hay en Abegondo. El escudo de Abegondo es una figueira y viene de ahí de una leyenda que dicen que los habitantes de Bordel ahuyentaron a los moros dándoles con la figueira. Ellos pedían anualmente, tenían que mandarles unas muchachas para que no los atacaran. Entonces, estaban hartos de mandarles a las mozas y los sacaron a barazo limpio del núcleo. Bueno, en fin, es de los núcleos más antiguos, tiene una traída vecinal de hace muchos años y aquí la inversión consistió básicamente en hacer una ETAP, porque ellos tomaban el agua sin tratar. También tomaban agua de un manantial, también desconocían, creían que el agua era buena y también tenía problemas de nitratos, pero tenían otro pozo y pudimos solucionar. La inversión por vivienda fue solo de 600 euros. Quiero decir que con muy poco dinero se puede poner en valor ese sistema tradicional y no buscar soluciones que son mucho más caras. Las obras centralizadas de sistemas municipales son sensiblemente más caras que 600 euros por vivienda, que es lo que cuesta una acometida la presidenta municipal en Abegondo. Quiero decir que a veces las inversiones que hay que hacer, como las captaciones existen, muchas veces tienen depósitos, pues son escasas. Bien, después lo que hicimos también fue crear unas guías para explicar cómo se hacen los planes de gestión y autocontrol, que son como las guías de mantenimiento, y formar a los usuarios, que al fin y al cabo van a ser los que van a tener que gestionar la traída. Bueno, el resultado fue y es magnífico. Bueno, esto es lo que os comentaba antes de una de las zonas en las que actuamos. La traída original estaba ahí, no sé si se ve el ratón, en esta zona de aquí se ve el ratón. No, no. La traída original estaba allí, entonces lo que hicimos fue convencer a todas las casas, a todos los núcleos que veis ahí a mano derecha con la línea rosa, y pasamos de siete traídas vecinales. Bueno, esta era la traída original, esta era la que tenía problemas con los nitratos. Entonces, lo que hicimos fue buscar otra fuente de agua alternativa a ese manantial que estaba contaminado. Hicimos dos pozos aquí, después de buscar por toda la zona aguas subterráneas que no estuvieran afectadas por ese problema de los nitratos, y les preguntamos a los vecinos de aquí si estarían dispuestos a compartir sus instalaciones con los de abajo. Y dijeron que sí, siempre y cuando les consiguiéramos agua suficiente, que esas nuevas captaciones tuvieran agua suficiente. Y, bueno, al final, pues de siete traídas, pues hicimos una que dan abastecimiento a los nube núcleos y nada, todo va muy bien, la verdad. Aquí tenéis, estos son los manantiales y los depósitos que había antes, ¿no? El que está en el centro lo reutilizamos, después lo veremos. Y ahí tenéis encima del depósito este, pues una captación típica de las que había antes, que no es nada. Es una arqueta, es un manantial difuso que tiene una tubería de drenaje que acaba ahí. Y, bueno, todo lo que tienen es un pequeño filtro para evitar que se atasque demasiado y va directamente a un depósito. El depósito todo se distribuye a las casas y eso es lo que ven, así es, ¿no? Y, bueno, pues al final lo que hicimos fue hacerles estos dos pozos, que en los pozos da plata. La historia, como los encontramos, es muy bonita, pero, bueno, no os la voy a contar para no enrollarme. Y le hicimos un perimetro de protección para evitar que se volviera a contaminar por malas prácticas agroganaderas. En esa zona que veis sombreada, pues no se pueden aplicar purines. De hecho, tenemos por ahí un vecino que también se abastece de la misma traída y está, cada poco viene por el Consejo para ver si le deja... Oye, déjame ser un paratista para echarle al pasto. Bueno, en fin, pero siempre le recuerdo lo que nos costó encontrar los manantiales y, bueno, pues va... Por ahora vamos zafando. Y, bueno, los pozos que se hicieron son pozos con sello sanitario, que es una buena práctica muy económica y muy recomendable para el caso de los pozos, para evitar que se contaminen, que consiste en inyectar un mortero de bentonita y cemento en la zona abadosa. Hay una guía por ahí que tengo, bueno, que también publicamos, que también está accesible y se explica cómo lo hicimos. Aquí es en el momento, esa foto que están todos contentos. El señor del medio llevaba dos años yendo a buscar agua a la fuente, desde que le dijimos que el agua no valía, porque lo obligaba a la mujer. Y está todo contento porque ya no tenía que seguir con... Bueno, ya veía más cercano el momento de tener agua buena en el grifo de casa. ¿Y qué más? Ese es el depósito que veíamos antes, como lo dejamos. Antes solo se usaba la parte de arriba del depósito, la reconvertimos la de abajo también e hicimos una etapa delante donde están las berzas, por ahí. Esta es la etapa. En la etapa viene el agua de los pozos, que son pozos buenos, viene bastante con pocas partículas, pero aún así pasamos por un filtro de arena, después por un filtro más fino, pasa por un ultravioleta, que le quita la posible carga microbiológica que tenga el agua bruta. Y después tenemos un... Bueno, se ve bien ahí. Tenemos un clorador que analiza el agua cada diez minutos y le aplica el cloro adecuado para que se llegue el agua sin riesgo de contaminación microbiológica a las viviendas. El cloro que le echamos es tan poco que es indetectable. O sea, le estamos echando, creo que en ETAP sobre 0,20 y prácticamente llega 0,15 a las viviendas, no lo detectan. Era uno de los miedos que tenían ellos al tema del cloro, pero realmente se dieron cuenta que no había problema. El cloro es un problema en abastecimientos mal llevados, ¿no? Por ejemplo, en los municipales, pues que se abastecen de aguas superficiales, que son de peor calidad porque hay muchas más partículas disueltas y obviamente no están filtradas por la tierra, ¿no? Entonces, en verano, sobre todo, pues no queda otra que... Bueno, abusa mucho del cloro, sabe mucho y yo creo que es un poco la idea que tienen, pero el cloro en una traída bien limpia y bien tratada no llega a combinarse con la materia orgánica porque no existe y queda, bueno, en fin, que no tiene mayor problema. Bueno, esto es un estudio de costes que hicimos para comparar el modelo municipal del municipio con el sistema este vecinal que creamos. Y, bueno, no me voy a enrollar, pero lo que viene... Siempre se tiene la tendencia a pensar que en las traídas vecinales no tienen coste. Sí que tienen coste, claro que sí. Muchas veces el trabajo es el trabajo de los usuarios que lo mantienen y no lo están cobrando, ¿no? Pero si ya le estás metiendo una traída como la que veíamos antes, tiene que pasar las mismas inspecciones y hacer las mismas analíticas con una traída municipal. Entonces, tienes gastos de analíticas todos los años, cuatro, cinco o seis analíticas al año. Bueno, en fin, tienes una serie de gastos que son completamente comparables al sistema de abastecimiento municipal. La diferencia es que aquí si hay una avería, la derrama, como una comunidad de vecinos de otro tipo, pues la tienen que pagar ellos. Y en el caso de los abastecimientos municipales, pues están subvencionados, porque al final lo pagan dineros públicos y no lo repercuten al consumidor. Entonces, lo que está claro es que no es justo que a los que pueden aparecerse de aguas municipales se les esté subvencionando y no se les está ayudando a los que están intentando hacer las cosas bien con aguas gestionadas por comunidades de usuarios. O sea que es necesario ayudarles económica y técnicamente. Bueno, por último, no sé cómo voy de tiempo. Bien. Por último, os voy a hablar de un proyecto de microabastecimiento que estamos ahora con él, ya acabándolo, y es un poco recuperar las fuentes para que la gente no abuse tanto de las aguas embotelladas y que utilicen las fuentes de abastecimiento público para abastecerse de agua. Entonces, tomamos como ámbito de actuación fue el camino de Santiago inglés, que empieza en Ferrol y en Acoruña y acaban en Santiago. Por ahí en medio está Begondo, le pasa el de Ferrol y le pasa el de Acoruña, por eso se nos ocurrió hacerlo ahí. Bien, entonces, básicamente lo que hicimos fue crear una red de fuentes de manera que el peregrino pueda abastecerse sin necesidad de comprar agua. Entonces, cada seis kilómetros más o menos hay una fuente. Las fuentes, bueno, la fuente es el mismo diseño para todas, para que sea fácilmente distinguible por el usuario, que a veces, pues yo que sé, vienes despistado de Alemania y hay tanta, sabes, y no sabes dónde está el agua buena, porque encima la señalización brilla por su ausencia muchas veces, entonces no sabes qué estás bebiendo. Así que apostamos por un modelo común para todas las fuentes. Y, bueno, la idea es hacer donde sea necesario, a veces no lo es, pues una área de descanso, pues hay unos bancos y una pequeña pérgola para dar sombra y recuperar un poco las fuerzas. Vale, entonces, bueno, lo primero que hicimos fue ver qué disponibilidad de agua había. Estuvimos inventariando las fuentes naturales que había por todas las zonas y, bueno, en base a bibliografía, ver dónde se podían colocar que pudieran utilizar abastecimientos ya existentes. Entonces, la Consejería de Sanidad, o bueno, hay dos tipologías de fuentes, una sería la que serían conectadas a redes municipales y las otras las fuentes naturales. Las fuentes naturales pueden tener con o sin tratamiento de podabilización. En la primera ponencia que veíamos hoy, el tema de la recuperación de las fuentes naturales, las fuentes naturales nosotros lo que queríamos es recuperarlas para el abastecimiento con garantía sanitaria. ¿Por qué? Nosotros en Galicia tenemos una barbaridad de fuentes naturales, ya lo sabemos todos, una barbaridad. Solo en este camino había, yo inventaría 73 y analicé las 73. El problema es que cuando se usaban, pues igual se mantenían mucho mejor y no se miraban los parámetros que se miran ahora. Hoy en día, con la legislación en la mano, no se puede poner un cartel de agua con garantía sanitaria en una fuente natural que no tenga tratamiento de potabilización. Es así. Es así. Entonces, nosotros, como sí creemos en las aguas subterráneas, en las fuentes naturales, queríamos poder usarlas. Entonces, lo que proponíamos era utilizar la captación de aquellas fuentes que tuvieran una calidad de agua adecuada, que no tuvieran contaminaciones químicas, sino solamente microbiológicos, dejar la fuente natural original como estaba, queman el agua, y hacer una derivación para poner una fuente en la que tú puedas, bajo demanda, tomar agua con garantía sanitaria, con un sistema que no perjudicara la calidad del agua y fuera fácilmente mantenible. Vale, esa era un poco la idea del proyecto. En principio, cuando empecé el proyecto, mi intención, por eso inventaríamos tantas fuentes, era que se pudieran recuperar las fuentes naturales en todos los lugares. Pero después nos dimos cuenta de que los gastos de explotación son elevadísimos y que realmente no era sostenible, que era mejor dejar esta solución para lugares en los que no había agua municipal y, en el caso de que la hubiera, pues conectar la fuente a la red municipal y vía. O sea, es que si no, no se da cuenta, salvo que haya un interés especial o sea una fuente… Bueno, en mi opinión, no deberéis después los costos, es muy elevado. Vale, entonces, esta es la fuente que diseñamos. Es una fuente que está pensada solo para llenar botellas. De hecho, tiene un protector para que no se meta la boca o evitar que la gente meta la boca. Y, bueno, cumple las normas de accesibilidad. Tiene un… En los sitios en los que es necesario, tiene una celestría permeable, también, primero, para que puedas pisar sin que se encharque esa zona y también para la gente que tiene problemas visuales, pues que también la detecten, ¿no? Es un diseño antivandálico. El chorro está pensado para que se pueda llenar una botella sin que salpique demasiado. Y, en el caso de las fuentes de abastecimiento municipal, lo que hicimos fue instalar un sistema para mejorar organoléticamente el agua sin hacer un mantenimiento muy complejo. Le ponemos dos filtros, uno de partículas y un filtro de carbón activo. Y, después, tiene un programador, como un programador de riego, que lo que hace es que cada tres horas echa un minuto de agua por el sumidero para que el agua esté siempre a una temperatura adecuada y también para renovar el agua que quede en los filtros, ¿no?, que no se aposea ahí. Sobre todo pensando, no en verano, que siempre se están usando, sino en invierno, que en muchos lugares van a quedar infrausadas y puede que el agua quede ahí y que, cuando le des el botón, no salga un agua que sea adecuada. Eso sería el modelo de las fuentes de red municipal. Y el de abajo, ahí tenéis el prototipo que hicimos de tratamiento del agua, de las cataciones de fuentes naturales o de pozos que hubiera por la zona. Y de estas construimos tres y ya hace tiempo que empezamos a testarlas. Ahora estamos haciendo un año de… Ya están las fuentes construidas, las 28 fuentes en los 18 municipios. Ya están los peregrinos utilizándolas y ya estamos manteniéndolas, ¿no? Y va bien. Realmente, las de fuentes naturales no hemos tenido ningún problema. Y donde sí hemos tenido es en las fuentes de red. Que ahora, el verano, que fue tan seco, ha habido problemas de trialometanos en dos de las fuentes y las hemos tenido que cerrar porque ni con los filtros éramos capaces de cumplirlos. El agua, en el punto de acometida, tenía unos niveles de trialometanos superiores a los permitidos. Bueno, el sistema del prototipo utiliza UV-LED, entonces funciona con paneles solares y es totalmente autónomo y no le da sabor al agua. Obviamente, es un tratamiento físico. Vale, los costes. Los costes, como veis, son… En el caso de la tabla verde, sería el coste de todo el proyecto, o sea, lo que sería el proyecto de obra, buscar la catación, mejorar la catación, hacer todo, una fuente natural con una catación existente, con los costes del proyecto, 24.000 pone, 24.000 euros. O sea, como veis, es una inversión importante. Y aún encima hay que hacer un mantenimiento que tiene este coste anual, el de la tabla verde. Entonces, yo creo que solo está justificado en casos en los que, como hicimos en el proyecto, los pusimos en núcleos en los que hay traídas vecinales que no están registradas, que no están potabilizadas y no hay otra fuente de agua más que el agua subterránea. De hecho, aún fuimos el otro día por ir de excursión y los propios vecinos ya saben que hay un punto de abastecimiento seguro y están llenando botellas en las fuentes. O sea, que al final no son los peregrinos, sino la población local también la que se beneficia de esta iniciativa. Después, para la recuperación de costes, pusimos una página web para vender botellas y que no se utilicen botellas de plástico. Entonces, cobramos la ganancia que hay ahí, se invierte en el mantenimiento de las fuentes. Y ahora vamos, para acabar el proyecto, a instalar en el camino inglés, dos fuentes en el origen en Irlanda y en Inglaterra, en un condado se madaran, dos fuentes para que los que inicien el camino de allí, pues ya vengan con el agua y ya continúen. Bueno, y nada más. Ya no os doy mala lata. Muchas gracias. 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 Gracias.